¡SALUDOS! ¡MUY BUENAS A TODOS! ¡RETRO GAMMERS! Pues aquí estamos echando una partida Operation Wolf Pero no un Operation Wolf cualquiera, sino la versión de ZX Spectrum Ya os dije que iba a dedicar toda esta semana pues un poquito a recordar juegos de este ordenador tan genial Y poco a poco vamos sacando versiones, algunas más curiosas, algunas no tanto Pero la verdad es que este Operation Wolf pues vale la pena verlo Aquí estoy comenzando la partida Communication Setup Begging Round Empezamos el juego, el juego es completamente amarillo O sea, es que no se ve nada Y no penséis que es que le he bajado el sonido o algo así O es que estoy quitando las músicas por copyright Nada, nada de eso, es que el juego no tiene sonido Por lo menos en esta versión que yo he probado No sé si es por algún tema de hackeo de la ROM o alguna historia así Pero no suena, no suena la verdad Está bien, me sigue sorprendiendo porque mantiene la jugabilidad del arcade original Hay que decir que este arcade yo lo jugué muchísimo Lo jugué incluso esa edición que había con la ametralladora Que tú jugabas directamente, no tenías mando Las recreativas con la ametralladora Tal cual, y la verdad es que en las conversiones que hicieron para 8 bits Tanto la de Astran como la de Spectrum Mantuvieron bastante esa jugabilidad No sé, no sé, y ahora desconozco Si llegó a salir como alguna pistolita de estas para Astran o Spectrum Que se pudiera utilizar Si alguno lo sabéis, pues me lo ponéis ahí en los comentarios Estoy matando aquí gente Venga, aquí esto es una bacanal de sangre, ¿no? Es como una orgía de... Hay que tener cuidado con esas enfermeras Porque se supone que a esas no las tenemos que dar Me acaban de matar Bueno, me acaban de matar pero bien O sea, vamos a ver si continuamos Como todavía llevo muy poquito tiempo Vamos a intentar continuar Os decía, yo este juego lo jugaba en un restaurante Que había aquí, que cocinaba fritanga Entonces, no sé por qué, cada vez que hablo del Operation Ghoul Me viene ese olorcillo, ¿no? A chipirón retostado Eso, ese aroma así de unas de chopitos Pues eso, es con lo que yo relaciono el Operation Ghoul Y la verdad que, bueno, no está mal Hecho en falta un poco más de color Pero el Spectrum es hasta donde llegaba Pero también es verdad que, a ver El Spectrum son cuatro o cinco colorcitos en pantalla Así que ponía, ¿no? Vamos, no sé ahora mismo cuántos pone exactamente Concretamente, pero vamos La verdad es que podían haber puesto algún color más Por lo menos para diferenciar personajes de escenario En lugar de haber puesto el color verde a las bombas Que lo hubieran puesto, yo que sé, joder El color verde a los árboles, por lo menos de fondo A los putos tanques Es que no sé, no se diferencia casi nada Y aparte, el problema que yo veo aquí Es que como la pantalla era negra, en general Es como negro Al final se te va como clavando en la retina, ¿no? Al final te vas a dormir Y ves ahí a los soldados del Operation Ghoul todavía Y a las enfermeras, ¿no? Mamá, ha entrado una enfermera aquí en la habitación Que no, que no, hijo Es que se te ha quedado grabada la mierda esta de Operation Ghoul Bueno, y sin más tonterías Pues esto ha sido este breve repaso Hoy breve repaso a este gran juego Os le recomiendo que le probéis Sobre todo, no voy a poner nombre Porque paso de escribir Y nada, que nos vemos en el siguiente Un saludo, un like Y suscribiros, Retrocamers ¡Gracias! ¡Gracias!